Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Hoy vamos a presentar un nuevo video donde vamos a jugar este juego Donde sería el tanque Mira, si me disparo me muevo Acá no se escucha nada Y... Claro, porque te voy a ganar Claro que no, me voy a ganar Y entonces, ¿qué consiste? El reto es bueno, si yo gano 51 veces, gano yo Y él se tiene que cortar la barba esa chido Y si él gana... El que gane el juego Porque ahí hay 51... ¿cómo se llama? 51 jugadas Y el que gane más de las 51, bueno... Gana Ajá, y ¿qué gano yo si tú pierdes? ¿Alguna de...? ¿O te cumplo algo? Ah bueno, mañana el cumplo año Sí, tengo que hacer algo... Un regalo Un regalo Un regalo, está bien Un regalo Entonces... Vamos a iniciar entonces Este... Tú eres... Guerrita 777 De color verde Sí Y tú eres... Guerra 666 De color rojo Ok, empiezalo de nuevo porque... Ese partida yo... Sí 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 ¿Cuánto yo? 21 Ahí que gane más... Ya sabe Guerrita... Ya mi niño, ya... Yo sé que tú quieres aparecer... 27... Y... Guerra 666 Guerra 666 Ajá... ¿Pues pienso yo? ¿Cómo ves los controles? Espérate, espérate, espérate... Ah, ya lo vi... Disparon las M... No, tú me dispararon las M... Tú eres... Mira... Tú... Aquí... E... S... D... F... Ajá... Y tú... Disparas aquí... Listo... Y yo... En la... M... Ajá... En la M nada más... Pero también me tienes que dar espacio... Ah, yo soy rojo... Ok... Ahí voy... Ajá... Dale... ¿Comenzamos? Sí... Esa no puede atravesar la pared... Cuidado que tú también te puedes pegar con esa bolita... Uy, Dios mío... Yo tenía años que no he jugado con esta... Ajá... Te voy a ganar... Sí... Me vas matándose... ¡No! Y te maté... Empate, ¿no? Sí... Empate... 1-1... 1-1... Toma... Dios mío... Me maté yo mío... Ajá... Muchosito... 1... 2... ¡Buah! ¡Vamos! ¡3... ¡2... ¡Vamos! ¡Vamos! Se disparaba bastante... Me vengo recordando... ¡Ajá! ¡Coño! De a tres kilómetros... ¡Pero, pero, 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 pero! ¿Qué es esto? Esto es cubre... Pero por un solo tiro... No es mal... ¿Cuántos vamos? 5 a 4... ¡Ya! ¡Voy a gustar! A este niño... ¡FEO! ¡TOMA! ¡Ya! Tiro junto Estoy más enredado Yo me voy a ganar o me voy a dar cuenta por ti ¡No! ¡No! Perdíame Yo tengo tiempo que nos haga esto Vamos a ver, vamos a ver Toma 7-7 No, no, no Tengo que ganar Falta 7-7-7 Toma 8-7 Quiero agarrar poderes 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 Miércoles, miércoles, miércoles ¡No! ¡No! Sí, miércoles Se me olvidó hacer eso Toma Corre, corre, corre Esos son poderes, los puedes agarrar, viste? Si tu quieres Corre Corre No, no Ya, ya sé cuál es Es muerto Corre, corre Otro punto Dios mío No, no te voy a morir No, no te voy a morir Voy por ti Voy por ti Voy por ti Uy, eso explota Tengo otra bomba esa, a la que tu agarraste Mierda Se explota Si te toca eso explota No te exquice ahí Oye Toma Que no te muera Vaya Vaya neutro doble Me voy a morir, ridículamente Estamos casi que concluyendo No 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 Ponte poquito Ponte poquito Ponte poquito Ponte poquito Yo llevo 17 No No Toma ¡Fuego! 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 ¡Ya! ¡No me meto afuera! ¡No te vayas! ¡Viste! ¡Me faltó una! ¡Me faltaba una! ¡Me faltaba una! ¡Me faltaba una! ¡Jajajaja! ¡Ay! ¡Estamos solo nerviosos! ¡Estamos solo nerviosos! ¡Otra! ¡No! ¡Ya perdí! ¡No! ¡Otra! ¡51! ¡Otra! ¡Ay! Estoy muy alegre porque mi papá perdió. Hicimos un reto hace rato. Este... Y... Y... Mi papá tiene que cortarse la barba. Yo se la voy a cortar. Y... Voy a publicar una foto cortándole la barba. Bueno, muchos saludos a la gente que se suscribió al canal de mi hijo. Victoria, José Gabriel, Naudi, Matriz, Gabriela, Crisángel, Miguel y Luciel. Muchísimas gracias por suscribirse. Muchísimas gracias por suscribirse. Y... 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 Y...